hola hola amigos buenos días pues estamos en sábado y hoy es noviembre noviembre que boh o varias aquí les tengo más chisme citó de las cosas que han pasado de mi carro y tengo que hacer otras cosas ay dios mío tantas cosas que ha pasado amigos estoy aquí toda estresada pero y aquí tengo mi hermana como se llaman las cosas que les voy a explicar aquí bueno pues le voy a enseñar a mi hermanita aquí bueno pues les voy a comenzar los chismes citos y después les explico lo que tengo que hacer lo demás porque ha sido unos días crazy locos a lo bueno lo bueno lo bueno las nuevas noticias the good news is on monday el lunes ya regreso al trabajito yo no sé por qué quizás van a pensar y está porque está tan contenta de regresar al trabajo pero es bueno porque hago más dinero y tengo que hacer dinero para la renta tengo que hacer dinero para pagar los billes y todo eso which is good i like that i'm really happy about that another thing is como se dice que le estaba diciendo o el carro el carro carro les había dicho yo en los vídeos anteriores que había hecho y si no los han visto voy a verlos como se dividieron el carro el viernes o da mix me happy as well which is good tuve que pagar los 500 dólares de deducción 500 dólares y como se dice eso me dolió me dolió pero se tiene que pagar y también me dijeron cuando el mecánico me llamaron me dijeron de que tenían que cambiarle la batería al carro porque me dijeron que mi carro el 2016 ese es el año del carro entonces me dijeron que tenía la misma batería viejita que tenía de antes entonces le dije yo you know what just do it do it do it do it usualmente la batería creo que vale más de 100 dólares casi 130 150 más tax algo así algo así entonces yo me dijeron que me lo iban a dejar en 85 dólares más tax son me van a cobrar el precio de de ellos y dije yo way no way no just change it pero entonces me lo cambiaron y a traer el carro y mi sorpresa fue que todavía tenía el car si el carrito de la niña como se llama estaba en el carro todavía lo sacaron le tenía que cortar las las pitas así la belt se lo tiene que cortar no puesto el car si nuevo de la niña porque alguien me tiene que ayudar a hacer eso porque no puedo estar haciendo muchas cosas another one is ahí mismo dejé el carro de renta el enterprise car so eso me ayudó bastante porque no tenía nadie que me pudiera dar ray entonces that's good i left it there so they're going to take care of it but ellos lo van a llamar el enterprise todo eso entonces i don't have to worry about that another thing is let me see mi hermana como le digo está visitándome el fin de semana she's visiting for the weekend and which is pretty good pretty good pretty good because no sé si se bien no se acuerdan de otro vídeo que le hice que yo había cambiado lo que es el appointment para cambiarle la llanta del carro entonces ahora me tocó que es sábado entonces dije yo bueno pues gracias a dios que me estaba aquí está mi hermana aquí porque me ayudó ella a subir lo que es como me llama mes me ayudó a bajar las llantas y me ayudó a subirlas al carro porque esto es muy pesado y yo no lo puedo hacer y otra cosa fue que es muy muy funny que ayer quiero ver viernes ya viernes con mi hermana nos fuimos a comprar una hamburguesa porque dije yo no what i need a por estoy tan estresada estoy tan aquí que vamos a comprar una hamburguesa y cuando voy viendo que alguien está parqueado es alguien está parqueado al lado mío el de mi carro entonces yo necesitaba usar el yo no sé cómo se dice horn en español pero yo digo que es un pito y estaba ahí dándole iba al pito y dije yo a mi hermana me le quedo viendo y le digo yo the horn doesn't work so guess what me dieron el carro sin que sirviera el horn so it's kind of bad because that's a safety thing that's a safety issue so that's pretty wide so pero como ya era viernes ya era último ya ya habían cerrado entonces yo tengo que llamarles traté de llamarles hoy en la mañana este sábado pero me dijeron que estaban cerrados entonces me lo tienen que arreglar porque that's a safety issue so that really has to be done really really quickly and what else yeah anyways lo so so fíjense otra cosa también tanto problema tanto problema um me dijeron el mecánico también me dijeron antes de que fuera a tener el carro me dijeron we just want to let you know that you're missing a plate es la placa donde tiene como se llama el donde tiene el sticker y tiene todo eso del carro la placa de atrás está bien pero el bumper el bumper de adelante es el que se fregó y es el que cambiaron ellos nuevo y me dijeron el bumper de adelante no tiene la plate no tiene la placa guay le dije yo si el carro del pamper el el como se llama el pamper que se fregó o el o el pamper anterior si tenía la placa me dijeron que no que cuando ellos el carro llegó de ellos el pamper estaba off it was gone gone eso significa que en el lugar donde tenían el carro se lo quitaron i don't know what but anyways ahí va la placa del carro y que qué tal qué tal qué tal qué tal of course como siempre tanto problema tanta la usada tuve que llamar al service ontario y me dijeron que sí que podía ir a ver si ok fine i'm here hice la línea y todo eso cuando llegó yo y me dijeron ellos oh ya no sólo puedes cambiar una la placa se cambian las dos so una placa o no si tiene que cambiar una placa creo 27 dólares pero usualmente tenés que cambiar la pierre you are by the pair so tiene que usar las dos las dos las dos tienen que comprar y la sticker qué pasa con el sticker elegido me dijeron ellos hola sticker te la vamos a reprint te la vamos a aprentar de vuelta para que no la tienes que pagar y le dije ok cuánto vale 69 dollars plus tax 69 dólares más taxes dinero aquí dinero ya dinero aquí dinero aquí dinero ya anyways yes a mí me tengo que pagar todo eso amigos o todo el ahorrito que yo tenía amigos para abajo y todavía me dijeron a dónde está la placa de atrás en el carro me dijeron no we need it you need to bring it in tenés que traerla adentro a la sentí como el fuego así amigos será porque no el latino es bien como que sea fosforito pero me dijo ella anda quitárselo y me lo traes adentro y esa se va a quedar con nosotros yo te voy a dar las nuevas no andaba herramienta i think that's what you call right like a range or a screw driver or something like that um no andaba herramienta para quitar lo que es la placa aquí tengo una cajita de herramientas que mi papá me dio anteriormente so yeah i think this can work wait y aquí tengo yo una que son mías y otra cosa que le voy a decir que se sentía yo no feo porque casi un mes ya actualidad más un mes anduve el carro el nuevo el nuevo ese carro era un handaí a 2021 era el elantra y tenía la pantalla bien grande era más como se dice era más ancho era bonito y hasta la niña me dice mami arnie cari son ahí se le dio este lugar a nosotros esto es para estado le dije yo así que no se acostumbra le dije y cuando ya lo fui a dejar allá y le digo mi hermana le estaba contando y hasta me pongo a reír porque venía manejando de regreso ahí venía en la highway yo en el otro carro me sentía hoy ya me sentía bien bien hubo un cubo y todo eso y con este carrito me sentía yo no sé si están visto en los vídeos de mister bin que el mister vinando un carrito chiquito yendo si yo venía manejando ahí sentía que el carrito se siente como es más chiquitito mi toyota ahí siento que si venía si yo chiquitito me siento como mister bin cuando anda su carrito le pero ni modo ese es el carro que tengo gracias es que lo arreglaron y todo va a salir bien pero saben que eso es otro chisme también que les voy a dar yo le pregunté al mecánico wait a minute si la placa se arruinar una de las placas se arruinó y tengo que comprar a las dos no creen que la insurance es la que tiene que cubrir ese dinero y me dijeron yes they do so you better tell them so they can send your check o te den el dinero mismo porque eso es parte del accidente so guess what yo lo voy a pagar pero el recibo lo tengo que guardar porque eso se lo voy a se lo voy a mandar por email al insurance so I need to get my money back necesito que me regresen el dinerito porque it makes sense it makes sense si ando manejando así si en ontario en canadá en eeuu creo que la gente ahí solo tienen la placa de atrás y la de adelante le ponen otra cosa como dibujo whatever pero aquí en ontario en canadá tiene que andar dos placas si la policía ve que yo le puedo dar la historia de decirles porque se en el accidente se fregó whatever whatever y todo eso bien me va a decir ok you can go ahead pero ya la segunda historia como que no me lo van a creer eso prefiero evitarme un tiquete a que la policía me vaya a parar y es mejor ir a traer las las placas porque esas placas me van a servir anyways going forward y son nuevas y todo eso pero anyways ordenen a vamos 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 a ir al servicio a la que no haya línea porque necesito ponerle la otra placa vamos a ver cómo nos va vamos 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 vamos